No es fácil estar en el entorno en el que nos movemos todos y decir, oye, yo estoy realmente haciendo un cambio que me va a generar salud y recibir críticas y recibir comentarios. De pronto todo mundo es un experto en el tema de la salud y de pronto todo mundo emite opiniones sin saber y eso nos pone a veces en duda. Yo te invito a seguir avanzando. Este es un entorno en donde cuidamos justamente esta parte y te invito a seguir avanzando, a seguir dándote cuenta que la salud depende de la acción que tú le pongas, no del deseo. Has deseado toda tu vida muchas cosas. Todo mundo deseamos cosas. Deja de desear y ponte a actuar, ponte a accionar porque los resultados llegan, pero necesitas tener de verdad esa fuerza de voluntad. Necesitas cambiar hábitos, necesitas darte cuenta que mucho del resultado está en ti, está de tu lado. Otra parte la damos nosotros como brindando las herramientas correctas, el conocimiento correcto que cuando lo aplicas a entonces empiezan a abrir puertas, se empiezan a abrir puertas y empiezas a tener resultados. Eso es lo que lo que yo los invito y los voy a invitar siempre a hacer que tengan un lindo fin de semana, disfruten su fin de semana, aprovechen para darse cuenta del entorno que hay alrededor de ustedes. Estamos mal acostumbrados a que cuando llegue el fin de semana vienen los excesos. Cuida esta parte. No te permitas dar pasos en falso. Cuida los excesos. Cuida que más bien tú seas el imán que jala al entorno hacia ti, porque tú ya estás despertando el día de hoy. Estás despertando y estás dándote cuenta lo importante que es tener salud.